Durante la decimasexta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, el gobierno municipal que encabeza Lili Campos Miranda, presentó el anteproyecto de remodelación de la Plaza 28 de Julio, como parte de los preparativos de la conmemoración del 30 aniversario de Solidaridad. Señaló que la renovación de la plaza busca brindar un espacio que integre a toda la sociedad, hechos memorables, arte, historia, naturaleza, que sea funcional, segura y sustentable, a fin de que se convierta en un área donde las familias puedan disfrutar con sus hijos y de todo tipo de eventos, cívicos, culturales y de esparcimiento.